Ahora, la ganadora al premio a la mejor hamburguesa en el Perú, la Chis Anchón. Ahí está. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el distrito de Miraflores y hemos llegado hasta aquí porque vamos a probar, para muchos, la mejor hamburguesa del Perú. Esta ha ganado diferentes premios que la han condecorado como la más rica del Perú. Así que vamos a ver si eso es cierto. No la vamos tan larga y comencemos con el video. Para que más o menos se ubiquen, estamos en la cuadra 11 de la avenida Larco. Para ser más exactos, el restaurante Burger Boy se encuentra en el 1158. Así que, para allá vamos. Ya nos encontramos en el interior del local. Me comentan que han sido dos hamburguesas las que ganaron ese premio. Así que vamos a consultarle al personal que atiende aquí para poder pedir esas. Nos encontramos con Erika, ella es la que nos va a tener el día de hoy. ¿Cuál es lo que fueron las hamburguesas que ganaron este premio? El premio Somos lo ganó la burger, la Esmocuda. Además de ello, en el Burger Pest participó la Chisanchón y la Oklahoma, que todavía no está en carta, pero está en proceso de valoración. ¿Pero se puede pedir? La Oklahoma todavía no. La Oklahoma no. Por el momento la Esmocuda, que sí la tenemos en la carta y la Chisanchón. La una ganó el premio Somos y la otra me dices el premio del Burger Pest. ¿Puedo pedir las dos por favor? Claro. ¿Lo usas en combo con papas y bebidas o solamente la hamburguesa? Yo creo que en combo, en combo. Sí, en combo. Ok. Completamente. Tenemos el té de la casa, bebidas, gaseosas o generales. ¿Ustedes van a probar? ¿Es un té de Chisanchón? El té de la casa. Sí, claro. ¿Permites tu nombre? Marta. Ok. Sería 78. A ver. Estamos pagando para que veamos, vamos a decirle las cosas tal y como son. Está rico, está rico. ¿En cuánto tiempo más o menos? Ocho, menos, docero. Perfecto, gracias. En realidad hay ocho presentaciones de hamburguesas. Las tenemos aquí, este es su menú. Y la más económica es la Big Pack de 22 soles. Pero, justamente, nosotros hemos llegado hasta aquí por ese premio tan mencionado en TikTok. Por ello, si no se llegó a escuchar muy bien en el audio, vamos a pedir la Chisanchón y la Smok Buda. La de aquí me dice que ganó el premio Somos y el Smok el Burger Fest. Los precios son de el Chis, está 26 y el Smok Buda, 28. Además, esto lo hemos pedido en combo y un tecito. Que dicen que es de la casa, que es súper bueno. No nos queda más otra que esperar. Ya está paso, qué rápido. El té de la casa. Este es mi conviene de marazullar. Tenemos las salsas de la casa, que son tres. La mayoponja, una mayonesa tipo oriental, una barbín que picante. Y este es similar a una World con picles picados. Esta es la Smok Buda. Y esta es la Chisanchón. Me dijiste que había una más que había participado en el Burger Fest. Sí, la Oklahoma. En caso de Burger Boy, ¿cuántas hamburguesas presentó al festival? Al festival fueron dos. La Oklahoma y la Chisanchón. ¿Las dos salieron ganadoras? Claro. Ah, perfecto, perfecto. Este es por el premio Somos, que es la Chisanchón. Listo, ya tenemos más o menos una referencia de todo esto de los premios. Ahora nos queda disfrutar la hamburguesita. Ahí sentamos. Vamos a hacer una pequeña corrección. Cuando les mencionamos el menú, me confundí. La hamburguesa de aquí es la Smok Buda. Esta es la que ganó el premio Somos. Por si acaso todo esto ha sido el año en curso. Y la de aquí es la Chisanchón. Esta fue la que ganó el Burger Fest. O sea, esta, la que tengo en mano, es la mejor hamburguesa del Perú este 2023. El festival Burger Fest se realizó el 10 de junio en el Parque de la Exposición. Hubieron más de 22 restaurantes que se presentaron y en total 44 hamburguesas. La ganadora, la antes mencionada. Vamos a ir probando de a poquitos porque la porción yo creo que está bien. Las cremitas, tal cual me gustan a mí, están así, separaditas. Hay mucha gente que critica que te entreguen las cremas de 100 sachets. Yo no sé por qué, creo que es más higiénico también, ¿no? Y más saludable en el lado en que sabes que están bien conservadas. Y para los que se preguntan dónde queda este lugar, está ubicado en la cuadra 11 de la avenida Larco. Atienden desde el mediodía hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo. Y también hay otra tienda en la avenida Lamar, justamente aquí en Miraflores. Vamos a empezar por las papitas. No creo que las acabe porque es bastante. Creo que se parecen mucho a las que ya hemos visto en Bembo o en Burger King, ¿no? Son muy, muy similares. Fresquitas, ricas. Son creo que estas deshidratadas, si no me equivoco. Vamos a ir por lo que hemos venido. Vamos a probar. Uy, uy, uy. No se ve. Muy generoso, ¿ah? Tremenda hamburguesa. Esta, a ver si llego a identificar, porque no hemos leído el menú. Le hemos pedido solamente porque han ganado los premios. Tiene queso, la hamburguesa en sí, y el, creo que esto es tocino, si no me equivoco. Lo que esté aquí encima es tocino. Vamos a abrirlo, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea más clara. Ahí está. Sí, efectivamente, es tocino y los pepinillos o picles que le dicen, ¿no? Ahí va. Ahora lo más importante. Su saborcito. ¿Por dónde empezamos? A ver. Dios mío. No, no. Yo soy de las personas que comen su grasita, ¿ya? Entre ellas la hamburguesa, los brosters y demás cosas. Pero esto, bien merecido su premio. Está muy, pero muy, muy rica. Se siente cada uno de los sabores. Que lo más importante, creo, es este tipo de comidas rápidas. Muchos de nosotros han visitado diferentes hamburgueserías, digámoslo de esa forma. Y cuando el pan está demasiado relleno, cuando le pones cinco o seis cosas más, ya el sabor como que cambia. Y no termina siendo agradable. Pero aquí, de verdad que... Buenísima. Muy, muy buena. Me había olvidado de abrir las cremitas, amigos. Vamos a ir por las que están aquí, las que son preparadas en el lugar, en el restaurante. Porque las demás creo que ustedes ya las conocen, ¿no? Las que vienen en sobrecita. Me dijo que era barbecue y la otra era la mayonesa. ¿Cómo sentimos mejor el saborcito de las cremas? Con la papita. Ahí va. ¿Papita? Sí, efectivamente, es barbecue. Ahí está. Se nota clarito que es un barbecue hecho en casa, ¿no? Su quechu, su azúcar y demás cosas que se le echan a esta cremita. Incluso está un poco picantita. Está muy rica. Vamos a ver por la mayonesa. La mayonesa creo que es una de las cremas esenciales en cualquier comida rápida. Ahí está. Cremocito. Sí, efectivamente, es casera. Tiene un toque de limón bastante fuerte. Para los que les gustan los cítricos, excelente. Está muy rico. Muy, muy rico. Ahora, la ganadora al premio a la mejor hamburguesa en el Perú. La cheese anchón. Ahí está. Vamos a ver qué peculiar tiene, obviamente, la hamburguesa, la carne, queso. Y creo que sí es tocino, pero en este caso no lleva lo que son los pepinillos. Pero hay una cosa bastante importante que he visto en este tipo de hamburguesas, no lo hacen en todos lados, es que el pancito le han metido ahí una pequeña pasada por la plancha con su mantequilla. Por eso está doradito, crujiente y por un costadito suavecito. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, qué bacán. Se han dado cuenta, igual la hamburguesa anterior, la carne se sale del pan. Y ahora vamos a meterle la mano para que no digan que es un solo lado. Vamos a abrirlo bien. Ya, miren, llega hasta atrás el pan. O sea, no es como compramos en otros lugares, ¿no? Que la hamburguesa o el pollo esté en un ladito o adelantito para la foto, ¿no? Ahí va, amigos. La ganadora a la mejor hamburguesa. Qué rico, por Dios, ¿no? No, no, no. La palabra correcta para esto es delicioso, exquisito. Porque de verdad es un sabor suave. Ya lo he dicho en otros videos, no me gustan los sabores exagerados. Y esto cumple con todos los requisitos para hacer una hamburguesa excelente. Ya sé por qué se ha llevado este premio, ¿ah? Lo que sí, si eres de buen comer, yo creo que una te queda chica. Ahora dirán, el precio. Seguro muchos consideran que es elevado. A mi parecer, no. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta mucho los productos con los que está hecha. Esa hamburguesa es de casa. Esos tocinos, ese quesito, se nota que es de buena calidad. Tome en cuenta también las cremas. Cuando uno hace una mayonesa, ¿no? Cada vez está ahí en su aceite, en los huevos y en demás cosas. A diferencia que vayas y compras en la tienda el sobrecito, ¿no? Yo creo que da calidad y precio. Sí, en línea recta, justitos. Ah, me había olvidado. Hay una cremita más aquí. Es una especie de tártara, ¿no? Algo así. Vamos a probar. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, tiene como cebollita. A ver, vamos a ver. Es como una mayonesa con un poco de quechua y mostaza. Por ahí le siento el sabor. Bastante acidita también. Creo que es un buen acompañante para las papitas. Porque yo en general no le echaría nada a la hamburguesa. Así como está, el sabor es excelente. No necesita absolutamente nada más. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que ganó el premio a la mejor hamburguesa? En dicho festival, como ya lo he mencionado hace unos minutos, mucha gente va al parque de la exposición y prueba diferentes hamburguesas. Y al final del evento, o casi terminando el evento, les piden un voto a cada asistente. Y yo como ganadora, la hamburguesa Cheese & Chong. En el caso del premio Somos, me comenta el joven que atiende que ha sido más que todo en línea. El comercio, que es el organizador de todo este evento, suelta como una encuesta en línea y ya cada uno va y vota por su hamburguesa preferida. Y ahora, la bebida. Nos dieron diferentes opciones entre jugos y gaseosas, pero nos recomendaron el tecito. Por cierto, está heladito. Su costo, 6 soles. Creo que prácticamente igual que un vaso de gaseosa en cualquier fasuta. Vamos a ver. Otro sorbino. Bueno, a mi parecer, está regularcito. ¿Por qué les digo? No tiene mucho azúcar. Y como que se siente bastante natural. Y si te estás metiendo tu comida rápida, tu chatarrita, como le decimos nosotros, no me cuadra mucho. Pero respecto al sabor, está rico. Salimos satisfechos y quería mostrarles algo bastante importante. Antes que dejen en comentarios, que seguro me lo invitaron. No, señores, no, no, no. Aquí está. Hemos pagado un total de 78 soles. Tome en cuenta que esta vez nosotros lo hemos pedido en combo. Por eso creo que ha salido un poquito menos. Porque si sacamos en cuenta, platillo por platillo, nos va a salir un poquito más caro. Si ustedes quieren vivir esta experiencia, como les dije hace unos minutos, el restaurante está ubicado en el 1158 de la Avenida Larco. Y si te das una vueltita por aquí, te agradecería mucho si me dejes tu comentario abajito para saber si están de acuerdo conmigo en qué es la mejor hamburguesa del Perú. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao. Chao.